La temporada vacacional de verano para el Centro de Integración Juvenil no representó un incremento de jóvenes que fueran canalizados a un tratamiento por el consumo de drogas legales e ilegales. Rosalena Sánchez Moray, la directora del CIG, señaló que durante esta temporada muchos de los jóvenes que llevan un tratamiento para dejar la adicción los suspenden porque salen de vacaciones. Un caso que se presentó a este centro fue el de un menor de edad de 10 años que fue canalizado por experimentar drogas ilegales. Este año habíamos tenido pacientes referidos de 12, 13 años de menor edad, pero en el mes de agosto sí nos llegó un paciente, un menor de 10 años que está siendo atendido aquí en las instalaciones. Tiene consumo de droga ilegal, entonces qué bueno que acude la familia y él a recibir el tratamiento. Sánchez Moray la informó que durante el periodo escolar los más susceptibles en probar drogas son los jóvenes que van entrando en la etapa de la secundaria. Es por eso que recomienda a los padres de familia estar más al pendiente de sus hijos para que no se desvíen. Pues es estar, ahora sí que apegarse a todo lo que se requiera para un buen desarrollo de sus hijos. Nosotros hacemos la invitación para que se incorporen en lo que son los programas de prevención de adicciones, tanto ellos como jóvenes, como los padres de familia y estar siempre al pendiente. Si hubiera algún cambio de comportamiento que ellos puedan detectar, pues acudir ya sea a la misma escuela a pedir una orientación o asesoría o bien pueden acudir a instituciones como esta o cualquier otra institución donde se atiendan jóvenes para que tengan una valoración. Gracias. 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 Gracias.